Hola para todos, mi nombre es Luisa Parada. Continuando con la temática que estamos abordando del arte contemporáneo, sabemos que dentro del arte contemporáneo se han presentado diferentes movimientos que han sido de gran impacto y que cada uno de ellos ha querido representar los pensamientos de esos artistas, de esos movimientos de esa época en particular. Yo he escogido para este momento el arte pop. Este arte tiene varios fundamentos, el primero de ellos es que está inspirado en la vida cotidiana y en los bienes de consumo. El segundo es que trata el arte de forma global y social. Y el tercero es que busca presentar los elementos cotidianos como una forma de ironía usándolos tal cual son de la vida cotidiana. En ese sentido, si bien lo que busca con esos elementos de la vida cotidiana es representar lo que en esos momentos estaba viviendo. El creador o la primera persona que se reconoce de este arte es Ander Wanjola, que nació en Pittsburgh en agosto de 1928 y murió en Nueva York el 22 de febrero de 1987. Conocido más como Andy Warhol. Este es un artista plástico y cineasta que trabajó arduamente en este arte, en su nacimiento y el desarrollo de este movimiento. Fue un gran representante y luego de él vinieron otros de gran importancia. Como venía diciendo, pues este arte, sus primeros inicios fueron en el Reino Unido hacia los años 1950 y posteriormente llega a los Estados Unidos hacia 1960. Y como les decía, pues va a reflejar el mundo contemporáneo, va a ser un movimiento que refleje ese mundo contemporáneo. Las características del arte pop son variadas y diferentes. Una de ellas es que quiere mostrar la superficialidad de las cosas tal cual son. La segunda es que al mostrar esa superficialidad de las cosas, pues busca destacar la inexpresión y la impersonalidad del objeto. La tercera es que además busca que el artista se aleje de su subjetividad. Otra es la repetición de los objetos en sus obras. Y una que me parece muy importante es que ya el arte no quiere copiar la vida, sino es la vida la que quiere imitar el arte o a la imagen. Porque busca es utilizar esos elementos de la vida popular. En ese sentido, entonces, si pensamos en el objetivo del arte pop, es que persigue la manifestación de la sociedad del consumo y el materialismo a través de sus diferentes obras. Cómo ese materialismo ha impregnado las diferentes sociedades. Su intención, entonces, es mostrar, retratar esos aspectos más banales de los objetos, destacándolos, sacándolos de su contexto, de ese contexto o ese momento de consumo. En este movimiento encontramos muchos representantes que han sido muy importantes, pero a mí me pareció muy interesante este representante, Roy Listenteis, que nació en Estados Unidos en 1923 y murió en 1997. Él fue un artista, pintor y escultor y se inspiró en el arte popular, como los anuncios, los comerciales, las revistas y los cómicos. Utilizaba estas manifestaciones populares para representar y utilizarlas en sus obras, buscando transformar ese pensamiento y haciendo llegar el arte a la sociedad, al pueblo, a lo popular. Sus obras se caracterizaron por la ironía, porque además empezó a utilizar los llamados puntos Vendai y los colores industriales, que como sabemos, blanco, negro y los colores primarios. También se trae a las obras el lenguaje de los cómics, que utiliza para representar y para que tenga un gran impacto, y también se observa en sus obras el dominio de la línea. Aquí, pues estas son algunas de sus obras, porque tiene más o menos 150 obras, y yo quise mostrar estas que me interesaron o me parecen interesantes de mostrar, porque aquí en esta primera La Mujer en el Baño, que así se denomina, nos deja ver el uso de la línea específicamente. En esta que se denomina el beso, también representa una situación popular. Aquí, en esta segunda, la que se llama una pequeña gran pintura, que se ve el manejo del color, de la tinta y de las líneas. Entonces, estas son las obras de... Entonces, este representante, que ya les he presentado, ha sido importante, y pues me ha parecido interesante hacer esta revisión, porque a nosotros como futuros artistas plásticos, pues nos permite ir identificando esos intereses, esos gustos propios, y además, el arte, como hemos visto, se vuelve una forma de poder transformar la sociedad, de poder transformar el pensamiento de los sujetos, y que realmente seamos sujetos críticos, seamos sujetos de cambio. Conocer estos movimientos nos va a ayudar a poder representar lo que queremos decir, y poder identificarnos con nuestras propias formas de manifestar lo que queremos decir, y lo que queremos transformar. Entonces, es una oportunidad para nosotros, como estudiantes en formación, de poder conocer estos movimientos, entenderlos, entender que tienen un fundamento, y que hacia el futuro, como artistas, podamos tener una identidad propia. Por eso me pareció interesante este movimiento. Muchas gracias.